Con tu sentimiento, y con todo el reto de culo que nunca le voy a dejar De la fatalidad, de la que nunca va a llorar De la que no va a ser, de la que no va a ser Lo que no es mi vida, con tu sentimiento Y con todo el reto de culo que nunca le voy a dejar Lo que no es mi vida, con tu sentimiento